Hoy se conoció uno de los regalos que será entregado al Papa Francisco durante su visita a Colombia. Se trata de una férula hecha por artesanos cafeteros partiendo de madera de café. Además, los cafeteros realizaron dos báculos que acompañarán al pontífice durante sus ceremonias. El báculo es la señal del pastor, así como el pastor cuando va con su rebaño lleva su apoyo, así también el Papa que es el pastor universal lleva el báculo que son estos elementos. Para ellos es un honor que el Santo Padre utilice un elemento con olor a Colombia. Bueno, a mí me pusieron la tarea de hacer el báculo y se me ocurrió para el Papa que es un Papa viajero pues hacerlo de tal forma que fuese desarmable y fácil transportación. Yo en mi profesión pues soy especializado en prefabricados, entonces pues de ahí me nace mucho la idea de hacerlo con esa tecnología. Los cafeteros, representados en Juan Valdés, le harán este obsequio al Papa esperando que lo utilice en cada uno de sus viajes y continúe llevando la palabra de Jesús alrededor del mundo. Juan Esteban López, Cristo Visión Noticias.